Música Hola, hola amigas y amigos de este tu canal Aprendiendo a Cocinar como Mamá El canal con el corazón de mamita Sean todos ustedes amigas y amigos bienvenidos a un nuevo tutorial ¿Con qué vamos a empezar esta mañana? Pues se nos presentó la oportunidad de hacer un delicioso arroz chaufa amazónico Claro que sí, de allá de nuestra hermosa selva peruana Pues vamos a utilizar la deliciosa cecina de nuestra selva peruana Directamente desde Tarapoto nos trajeron este producto Y el exquisito chorizo también de nuestra amada selva peruana Así es que teniendo estos dos ingredientes principales para hacer este delicioso chaufa amazónico Empezamos con los ingredientes Vamos a necesitar, como ya hemos visto, un cuarto de cecina Un cuarto de chorizo amazónico Aquí tengo ya listo medio kilo de arroz ya cocinado Ya está cocido, no es arroz crudo Pero es el equivalente de medio kilo de arroz Que se puede preparar muy muy temprano O si fuera posible, un día antes Es lo mejor Entonces también vamos a necesitar una cucharada de ajo molido Una cucharadita de azúcar Puede ser rubia o blanca Aquí tenemos un poco de cebolla china La parte verde Recuerden que la punta, la parte de abajo No la utilizamos Solamente la parte verde También necesitamos de esa cabeza de cebollita china Que estamos pidiendo la parte verde La parte blanca, la parte de arriba A ver un momentito Mejor aquí les voy a explicar Esta es la parte verde De aquí para acá hemos utilizado Que es este de aquí Y esta parte de aquí Que obviamente le hemos lavado Hemos lavado Hemos sacado estas hojitas Que ya no nos sirven Y esta es la parte blanca Que hemos picado en forma pequeñita Y que la vamos a utilizar En nuestro delicioso arroz del día de hoy Entonces ya aclarado Cómo es lo que estamos usando de la cebollita china Vamos a pedirles también Cuatro unidades de huevos Aquí hay medio pimiento cortado en cuadraditos De esta manera Acá también tenemos un pedazo de quión El cual hemos pelado Y hemos rallado finamente Necesitaremos también un poco de aceite Para nuestra fritura Nuestro aderezo Utilizaremos un aproximado de Dos cucharadas de sillao claro Ustedes lo buscan en el mercado Donde venden los productos para chifa Como sillao claro También unas dos a tres cucharadas de sillao El que nosotros conocemos Para las personas que son de otro país Que es el sillao Muchos, muchos me escriben Preguntándome qué es el sillao El sillao es la salsa de soya Salsa de soya o salsa de soja Como le conocen en otros países Así es que aquí está la aclaración Amigas, amigos Vamos a utilizar dos tipos de sillao Pero en el caso que no tengas el sillao claro No te vas a hacer ningún problema Usas el sillao que hay en casita ¿Qué les puedo hablar sobre este sillao claro? Tiene un saborcito muy exquisito Yo lo he probado Y le da un sabor muy exquisito A tus comidas de chifa Así es que aquí tienes los dos tipos de sillao Que vamos a utilizar en esta oportunidad También un poquito de aceite de ajonjolí O aceite de sésamo Para esta deliciosa receta Y para decorar un poquito Porque saben que ahí en la selva Se consume mucho el bellaco, ¿verdad? Pues aquí tenemos un bellaco maduro Que lo vamos a freír Y degustar con este delicioso plato Que hoy nos toca preparar Con mucho amor, con mucho cariño Para todos ustedes Así que ya vimos los ingredientes Nosotros ya regresamos Y bien pues amigas, amigos Lo que vamos a hacer es Cortar nuestra cecina Los pedazos como tú quieras ¿No? Chiquitos, medianitos Yo los voy a hacer un poco pequeños No tan grandes Vamos a picar Vamos a hacer los cuadraditos Primero hacemos unos bastoncitos largos Y después vamos a ir cortando cuadraditos Así Ahí está Entonces vamos a ir cortando así Nuestra cecina El día 23 de junio Allá en la selva Ellos tienen una celebración Y bueno Este día también pueden ustedes preparar Este delicioso chaufa amazónico Y compartir con sus amigos Con sus paisanos Con sus familiares Seguimos cortando Ya cuando yo termino de cortar Ya regresamos Bien amigas, amigos Ya hemos terminado de picar la cecina Entonces vamos por el chorizo Igual vamos a hacerlo También puedes hacerlo cuadraditos Pero yo en esta oportunidad Lo voy a hacer así En aritos Ya Vamos a ir cortando Esta es la manera que Si no sabías Cómo se puede preparar Un chaufa amazónico Aquí tienes un tutorial Con mucho cariño De parte de tu amiga Estelita Al estilo de tu amiga Estelita Para que tú puedas Preparar en casita Y así vamos a ir terminando De picar todo el chorizo Y nosotros ya regresamos Y bueno amigas, amigas Hemos terminado de picar También nuestro chorizo Entonces nos vamos a la cocina A preparar este delicioso Chaufa amazónico Ya volvemos Entonces lo primero que vamos a hacer es Vamos a poner los huevos En un tazón Porque vamos a hacer Una especie de tortilla Y freírlos Entonces vamos a poner aquí Los cuatro huevos Vamos a ponerle un poquito de sal Ya, un poquito de sal Y también vamos a ponerle un poquito De pimienta No les puse en los ingredientes Porque se va a utilizar muy poquito Ahí está sal y pimienta Vamos a mover Vamos a mezclar Batirlo Con la intención de que se mezcle La clara Y la hielo Esto va a ir a una sartén Y vamos a freír Entonces ahora sí Nos vamos a nuestra cocina Y bien chicas, chicos Nosotros tenemos ya una sartén Vamos a ponerle Un poco de aceite Para ahí freír nuestro huevo Vamos a calentar bien Para que toda la sartén Nos ayude a freír Tranquilamente Cuando ya tienes tu sartén Y tu aceite bien calientito Entonces vamos a poner aquí La mitad de los huevos Que hemos batido Vamos a freír Si tú gustas Puedes preparar esta tortillita Sacarla en la tabla de picar Y al picarla Yo suelo aquí mismo En la misma sartén Me gusta partirlo con la cuchara Entonces voy haciendo esto De esta manera Y voy trozando así la tortilla Que queden pedacitos A tu gusto Si te gustan grandes Si muy pequeñitos Ya es opción De cada uno de nosotros Ya Mira Vamos trozando de esta manera Dorando bien Este huevito Reservamos Y vamos a freír La otra mitad Que nos quedó Un poquito más de aceite Y de la misma manera Vamos a volver A agregar Lo que nos queda De acá De los huevitos Igualmente vamos a tratar De estirar Lo más Que se pueda Hacerlos un poco delgados Igual Vamos a voltear Para irlo Picando O trozando Dentro de nuestra sartén Con Si usas una sartén De teflón Pues una cuchara De madera O como en este caso Mi cuchara Que me acompaña Tantos años Ya está Hasta mochita La pobre Así hago yo El huevito Esperamos que se dore Un poco Mira Hay personas Que les gusta Sacarlo Freírlo Por los dos lados Lo sacan Lo ponen en la tabla Lo pican Con un cuchillito Y luego lo utilizan Así Y una vez Que ya está listo También Lo vamos A reservar Como hicimos Con la mitad De esta preparación Así es Ya Entonces vamos A reservarlo Aquí En esta misma sartén Vamos a seguir trabajando Vamos a Freír La cecina Y también El chorizo Vamos a ponerle Un poquito De aceite Y una vez Que está calientito Vamos a freír Ahí La sal El chorizo Vamos a freír Ahí el chorizo Vamos a Vamos a esperar Que se dore Un poco Moviendo Chicas y chicos Aprovecho Este tiempo Que tengo Para informarles Anunciarles Que estamos Acercándonos Al millón De suscriptores Tengo Tengo muchos De ustedes Que nos miran Que nos siguen Pero que no están Suscritos Entonces a todos Ustedes Amigas Amigos Les hago el llamado Para que se suscriban Y tengan Y tengan la oportunidad De llevarse Uno de nuestros Lindos Premios Que tenemos Para todos Ustedes Así es que Ya lo saben No se pueden perder La oportunidad De ganar En este canal De youtube Así es que Prepárense Y suscríbanse Inviten a sus Familiares A sus amigos Para que todos Tengan la oportunidad De ganar Así Entonces Miren Amigas El aroma Es exquisito Ustedes Lo van a comprobar Cuando Preparen Este delicioso Plato De nuestra Amada Selva Amazonía Peruana Vamos a tratar De que quede Bien doradito Por ambos lados Por eso Movemos Ya una vez Que nosotros Vemos que está Doradito Nuestro Chorizo También Vamos a retirarlo Vamos a apagar El fuego Bajar el fuego Y vamos A reservar En un bol Que en un Tazoncito Donde usted esté Vamos a tratar De dejar El aceite Para freír Ya Nuestra Sesina Esperamos Que caliente Un poquito Y Agregamos La sesina Igualmente Que hicimos Con el Chorizo Vamos a freír También Acá Nuestra Sesina Con el Aceitito Que ha dejado El chorizo Vamos a esperar Un momentito Que dore Por un lado Para mover Y ya Tendríamos listo Nuestra Sesina Y bien Y bien Pues amigas Amigos Chicas y chicos Miren ustedes Ya hemos Frito Nuestra sesina Ha cambiado De color El aroma También es Realmente Delicioso Entonces Ahora Vamos a apagar La cocina Y vamos También a reservar En el mismo Tazón Que tenemos El chorizo Aquí Mira Ahí está Entonces Ya tenemos La tortilla De huevo Ya tenemos El chorizo Y la Sesina Listos Entonces Ahora si Vamos A lo que sigue De nuestra Deliciosa Receta Arroz Chaufa Amazónico Claro que si Y bien Pues amigas Amigos Continuamos Con nuestra Preparación Ahora Lo que vamos A buscar Es un work O una sartén O una olla En caso Que no haya Una sartencita Grande Pues vamos A ponerla A calentar Para poder Ahí continuar Con nuestra Receta Del día De hoy Vamos a poner Un poquito De aceite Un poquito De aceite Donde vamos A poner A freír El ajo Molido Vamos A poner El ajo Molido Esperar Que caliente Bien Este aceite Y también Vamos A poner Ahí El Quión Que dicen Que es El ajo Chino Para Nuestros Amigos Que saben Hacer Su chifa Y Su chaufas ¿No? Entonces Aquí vamos A freír El ajo Con El kyo Vamos A esperar Que doren Un poquito Para agregar Después La cebollita China La parte Blanca Ya Como habíamos Pedido En nuestros Ingredientes Ya Aquí vamos A esperar Que fríe Un poquito Vamos A agregar La cebollita China La parte Blanca Que nos Sirve Como un Aderezo Para nuestro Arroz Chaufa Y ahora Si Vamos A mover Vamos A tener Siempre Cuidado Con el Fuego Para que No se nos Queme Nuestro Aderezo Vamos A bajar Un poquito Y vamos A dejar Ahí A bajo Fuego Que se Dore Que se Fría Y esperamos Un minutito Una vez Que hemos Frito Bien Estos Ingredientes Vamos A agregar El Pimiento También Que está Cortado Cuadritos Vamos A darle Una doradita También Y vamos A ir Ya Agregando El arroz Aquí Si subimos El fuego Movemos Y vamos A ir Agregando El arroz Cocido Poco A poco Ya Vamos Vamos A ir Ahora Así Friendo Con fuego Fuerte Vamos A ir Agregando El Sillao Claro Que son Unas Dos Cucharadas Más O Menos Vamos A ir Poniéndole Le va Poco Agregando Más Arroz Ah Chicas y Chicos Les comento Aquí Mi camarógrafo Mi amado Esposo Está atento A la receta Y me dice Que les recuerde Que el arroz Que estamos echando Ahora este arroz Preparado Es un arrocito Sin sal Muy buen aporte Porque no debe Tener sal Porque el sillao Y los Y las carnes Que estamos poniendo La cecina Y el chorizo Pues contienen Buena cantidad De sal Muchas gracias Señor camarógrafo Ya Vamos a agregar Un poquito De azúcar Y también Vamos a ir Agregando El sillao Oscuro Que le da El color Vamos de a pocos Con Con el sillao Vamos a seguir Agregando Nuestro arroz Y friendo Este es un arroz Frito Ya Es un arroz Frito Entonces tenemos Que hacerlo Con un Fuego Alto Ustedes Escuchan Está Friéndose El arrocito Vamos a seguir Poniendo Más Arrocito Entonces Ahora Bueno Este work Es bien Pesadito Para mis manos No las puedo Levantar Y Saltear El arroz Pero Ahí con la ayuda De la cuchara Vamos Moviendo Presionando Para evitar Que hayan Los grumos Ya Y seguimos Friendo Y vamos Ahora Una vez Que hemos Frito Muy bien A fuego Fuerte Nuestro arroz Miren Tratar De que no Haya Grumos Ya Acá Hay que Presionar Estas Bolitas Siempre Recordándoles Que el arroz Chavo Es un arroz Frito Chicas Chicos Hay que Freírlo Primero Como estamos Haciendo En estos Momentos Entonces Vamos a ir Agregando Evitar Que se nos Pegue En el fondo Echarle Un poquito Más De Silla Oscuro Seguir Moviendo Y vamos A ir Agregando Ahora Si El La Salchicha Y La Cecina Ahora Si Seguimos Moviendo Seguimos Friendo Miren Ustedes Que preciosura De arroz Que delicia No es cierto Entonces Seguimos Mezclando Evitando Evitando De que Se nos Pegue Al fondo Moviendo Y este Es el Momento Que Prácticamente Ya está Listo Nuestro Arroz Chaufa Amazónico Vamos A agregarle Un poco De la Cebolla China Miren Que colorido Este plato Precioso Ya Y también Vamos A agregarle El aceite El aceite De ajonjolín Y Seguimos Moviendo Miren Ustedes De verdad Que si Que provoca Verdad Miren Ustedes Ya Vamos A agregarle Un poquito Más Del verde Porque De verdad Que esto Se ve Y se huele Exquisito Una vez Que hemos Frito Todo esto Apagamos Nuestra Cocina Ya El fuego Está Apagado Y nuestro Plato Está Casi Listo Vamos A echarle Al final Con el fuego Apagado Parte Del huevo Porque Este huevito Está Frito Solamente Requiere Mezclarse Y ahí Está Ahora Que es lo que Falta Simplemente Servirnos Y servirte También a ti Tu platito Así es que Ya volvemos Y bien Pues Amigas Amigos El momento Que más Me gusta Ha llegado Aquí Está Nuestro Plato Y vamos A servirnos Calientito Esta Delicia De arroz Chaufa Amazónico Con Ingredientes Netamente Peruanos Una delicia En tu mesa No dejes De hacerlo Y compartir Nuestros videos Con tus amigos Y familiares Ahí estamos Entonces Ahora Nos vamos A nuestra mesa Aquí tenemos Entonces Amigas Amigos Vamos A decorarle Aunque Casi Ni necesita Decoración Porque Vemos Que este Plato Está Como se pide Chumbeque Como decíamos Nosotros Cuando éramos Chicos Ahí Con mis Hermanos En el barrio Esa era Nuestra Jerguita Pues Claro Entonces ¿Qué más Aquí Su platanito Su bellaco Maduro Para poder Degustar Esta delicia De Plato Amigas Amigos Ahí tienes Esto Es lo que Nosotros Estamos Compartiendo Vamos a acomodar Un poquito Por acá Para que se vea Bien Bien bonito Nuestro platito Esta es La delicia Del menú Del día De hoy Entonces Chicas Chicos Espero que haya sido Del agrado De todos Ustedes Que pues Disfruten En casa Este delicioso Arroz Chaufa Amazónico Y así es Una vez más No me canso De invitarlos A que se suscriban A nuestro canal Y recordarles Nuevamente Pues que se vienen Grandes sorteos Grandes premios Para todos ustedes Mis queridos Suscriptores Aquellos que son Siempre fieles Para con nuestro Trabajo Y que siempre Están escribiéndome También los invito A todos ustedes A que nos visiten En nuestras redes sociales Como TikTok Instagram Twitter Y también En Facebook Sabes que siempre Estoy respondiendo Dándote un corazoncito Tu like Así es que Si te ha gustado Regálame un like Y compártelo Con tus amigas Y amigos También Y familia Antes de retirarme Quiero compartir Como siempre El alimento Del alma Para ti Y también Para mí Nos dice La bendita palabra En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En Salmo 9 Versículo 2 Quiero alegrarme Ahí tenemos Ahí tenemos siempre Al mejor Padre A nuestro querido Dios A nuestro Padre Jehová Y a nuestro Señor Jesucristo Para ti Amiga Amigo Así va esta Palabra bendita Siempre Regocíjate en el Señor Entonces Ahora sí Me despido De ti Con ese besote De siempre Grande Grande Con mucho agradecimiento De parte De tu amiga Estelita Será Hasta una Próxima Oportunidad Bye Bye